Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta ¿Por qué se entumen las manos y duelen? Esto se debe a que la compresión de un nervio que se llama nervio mediano al pasar por el túnel del carpo un paso estrecho que hay en la muñeca formada por los huesos y ligamentos. Es más frecuente en mujeres y en personas que hacen movimientos con la muñeca doblada. También puede ser provocado por algunas enfermedades. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta compartir o seguir nuestra página. Para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes visitando nuestra página salud para la gente de mi tierra.